Ya hemos llegado al parquecito donde se estaba sacando los boletos es las doce y media mediodía que frío es es frío es de las negras ¿yo pan? ¿yo pan? ¡Gracias! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Este! ¡Este! ¡Gracias! 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 Pobre de mi hijo No, es chiquito este, es ologico No es ologico Pero tiene animales, no? O sea, un ladito, un chiquito solo Si tiene elefante, Pobre, viste? Si tiene elefante, Pobre Ya pues Estos son los pescados Pobre de mi hijo Pobre de mi hijo Pobre de mi hijo Oye, ese de ahí es el anaranjado ¿Cuál? El blanco No, no, no Que bonito ese anaranjado ¿Pobre de mi hijo Pobre 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 de mi hijo Ahí a él dale. Ay amor, déjale que se acerque, tampoco les va a comer. No muerde. ¿Ese ya le diste a Johan? ¿Por qué? No, dice mucho, no lo tome. ¿A qué te diste? No, así no papá. Así no. Y ojalá no es perro. A él dale, a él dale. Comió todo ahora ya. Aquí el elefante, que le dan helado. Aquí el hace. Ah, el hace. Lo da vuelta, para que coja los helados. ¿Dónde está? Ven aquí. No, ven. Aquí. 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 Él no come aquí, papá. ¿Eh? ¿Cómo come, no? Aquí. No, 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 papá. Ya sé que tengo. Aquí. 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 Los coles de aquí están en despiertas. Esa. Aquí. Mira, la máscara de aquí está bonita. Ah. ¿Qué hace? Supuestamente te lo alarga un poco. Aumenta. Volumen. Esta es bonita. 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 Allá arriba están los cometas. Son chiquitas, creo yo. Mira, arriba están un montón de cometas, amor. Ni me había dado cuenta. Y oja me dijo, mira. ¿Cómo te voy a dar eso papá? No alcanzo. No alcanzo. Mi hijo se pone a renegar por lo que no puede manejar su carro. Qué rico está el clima, suelta, 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 suelta. Pues ahora sí ya me voy a ir a descansar. Pues ahora sí ya me voy a mi casita a descansar. Así que ya nos vemos hasta un siguiente vlog.